Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Vivimos en la era de los contenidos Porque a día de hoy todos, ya seamos empresas o particulares, generamos contenido a todas horas Pero muchas veces, desde el punto de vista empresarial y dentro de nuestras estrategias Tratamos los contenidos como algo externo a nuestro producto o a nuestros servicios core Básicamente lo tratamos los contenidos como una forma de captación de nuevos usuarios De generar visibilidad, de atraer gente a nuestra web Y no nos planteamos o no nos preocupamos de cómo esos contenidos se deben enraizar Con nuestro producto o servicio, con aquello que estamos vendiendo Pero tenemos que ir un poquito más allá El contenido empieza a ser ya algo core del producto cuando hablamos de productos digitales Porque muchas veces el contenido ya es el producto en sí mismo Porque generamos un ebook, generamos un contenido de gran valor Que es lo que comercializamos, como pueda ser un curso, un podcast, un canal de YouTube O lo que sean, en esos casos, el contenido es el propio producto Pero en muchos otros lados el contenido es una pieza extremadamente importante del producto Porque con el contenido podemos enseñar a nuestros usuarios la importancia de nuestro producto Podemos enseñar a utilizarlos, podemos resolver los problemas que se encuentran Cuando quieren utilizar nuestro producto Por lo tanto, debemos ver el producto como algo que va ligado totalmente a los productos o servicios que vendemos Y no como algo externo, como hemos estado viendo hasta ahora Además, el contenido se debe estar recalibrando continuamente Ya que nuestro producto cambia y por lo tanto tiene que cambiar el contenido asociado Nuestro target o nuestros consumidores, clientes que pueden comprar nuestro producto También van cambiando sus patrones de consumo y de intereses Y por lo tanto, también tenemos que evolucionar el contenido desde ese punto de vista Y también cambia nuestro entorno, cambia la sociedad, cambian muchas costumbres muy rápidamente Y por lo tanto, también debemos adaptarnos a ello Y como el contenido está en continuo cambio Necesitamos poder establecer una estrategia clara y bien definida Que nos permita ir alineando los contenidos con el producto y con este entorno cambiante Y esto nos lleva a tratar el contenido desde un punto de vista estratégico Y no como una simple táctica a nivel de marketing para captar Hoy hablaremos de todo esto Hablaremos del contenido desde el punto de vista estratégico en relación a los productos digitales Aunque esto se puede llevar también a servicios o a cualquier otra cosa Que estéis vendiendo vosotros por el canal online Y para ello contamos con Clara Ávila Que es Content Strategies en Save the Children Y es una persona muy influyente en el mundo de internet, redes sociales Y sobre todo de contenido desde hace ya bastante tiempo En un ratito lanzaremos ya la entrevista con Clara Pero antes quería presentarme para los que no me conozcáis todavía Yo soy José Carlos Cortizo Soy presentador de este programa, cofundador y director de marketing de BrainSense Y os acompañaré a lo largo de este capítulo como hago todas las semanas Antes de nada, antes de empezar Nos vamos como siempre a la sección de atención al cliente Donde respondemos las preguntas de nuestros oyentes Esta semana nos escribía Pancho de Valladolid Que nos comentaba que hace poco ha lanzado un proyecto nuevo Y que quería ver cómo desarrollar estrategias de lean building Para mejorar su posición en los resultados de búsqueda Ya tiene por lo que cuenta todo hecho los básicos del SEO Y sabe que la siguiente fase que tiene que abordar es la de lean building Y dice que bueno, que ha leído algunos contenidos al respeto Pero que se encuentra un poco perdido en cuanto a cómo enfocar esta fase De cómo puede desarrollar una estrategia para conseguir que otros medios Y otros blogs y otros sitios de su sector Le enlacen para ir consiguiendo relevancia en los resultados de búsqueda Pancho, aquí no somos expertos en SEO Sí que he trabajado todos estos temas a lo largo de mi vida Y al menos desde mi perspectiva Hay dos formas de hacerlo Hay una forma que es con más trabajo En la que yo siempre lo que hago es partir de la base Generar buen contenido en mi blog Para que me sirva de carta de presentación A la hora de contactar con otros sitios Entonces yo primero genero muy buen contenido al blog Durante un tiempo le doy visibilidad, lo muevo Empiezo a retuitear Y a interaccionar con blogs y medios y sitios cercanos Donde yo potencialmente quiero acabar publicando algún post invitado O quiero que me mencionen en alguno de sus artículos Y al final de esta fase Lo que hago ya es contactar con esos medios Para intentar publicar algún post invitado Sobre todo que es la forma más fácil Decir, oye, tienes aquí mi blog Estos son los contenidos sobre los que yo genero Para que veas que son de calidad Y me gustaría escribir un artículo en tu medio Acerca de esta temática Y esa es la forma Hay que hacer un trabajo, ya te digo, como de base Primero, generar buen contenido Para demostrar que eres capaz de De generar contenido de calidad Y que le interese a estos sitios Por otro lado, hacer relaciones, como sea Pero es bueno Mantener una cierta interacción por redes sociales Para que sea más fácil luego la entrada Y luego contactar Y en esa fase de contacto Pues vas a contactar con muchos sitios No hay que hacer comunicaciones bulk Hay que buscar los sitios que a ti te interesan Y hacer una comunicación personalizada Oye, mira, para tu blog Voy a escribir sobre este tema en concreto O sobre estos tres Creo que encajarían por mis conocimientos Y la temática de vuestro blog Creo que es lo que mejor puede encajar De todos estos emails e intros que hagas Pues te contestan unos cuantos Y esto es como un funnel comercial Al final, pues si escribes 100 Te contestarán 15, 20 Y de estos acabarás publicando unos 10 Entonces tienes que estar preparado Para hacer ese trabajo de fondo Cuando necesitas acelerar Y hacer más rápido Toda esta fase del inbuilding Porque esto se te puede ir a meses Hay herramientas Por ejemplo, desde hace poco Tenemos en España Una herramienta que se llama Publish Suites Pondré el enlace En la información del podcast Y espero que los podamos tener En octubre, noviembre Por ahí en el podcast Para que nos cuenten más sobre ellos Porque es una plataforma Que he conocido hace poco Y me gusta mucho lo que hacen Y al final Publish Suites Lo que te permite es Cuando tú buscas hacer una estrategia El inbuilding Es encontrar aquellos blogs y medios Que están dispuestos A publicar un artículo invitado O a publicar ellos un artículo Con un enlace hacia tu contenido A cambio de una cantidad de dinero Entonces así al final Puedes buscar por palabras clave Cuáles son los sitios relevantes Y que te puedes permitir Por capacidad económica Y eso es una forma de acelerarlo También si tienes un blog Con cierta, un medio Con cierta relevancia Y estás dispuesto Bueno, quieres rentabilizarlo De alguna forma También te puedes escribir En un sitio como Publish Suites Para recibir dinero Publicando contenidos de otros O enlaces a sitios de terceros Para sus estrategias De inbuilding Para mí eso serían Las dos formas de forzarlo Luego está lo que Ya está el inbuilding Más natural Que eso genera contenido bueno Y la gente te enlazará Pero eso cada vez funciona Peor porque bueno Cada vez se genera Mucho más contenido Es más difícil tener visibilidad Ser relevante Y además cada vez yo tengo La sensación de que Se enlaza menos el contenido Por lo tanto Es un trabajo muy de fondo De poco a poco Ir haciéndolo Entonces sí que vamos a tener Que forzar el inbuilding De alguna de estas dos formas O buscando nosotros Guest posts Que nos permitan escribir En otros sitios Y así meter los enlaces O si tienes relación Con esos sitios Que te metan un enlace directamente O si no A través de plataformas Como Publish Suites Para poder acelerar Con una compensación económica El conseguir estos enlaces Bueno pasamos ya De la sección De atención al cliente Y nada Simplemente quería Por un lado Animaros a que os suscribáis A la newsletter Los que no estéis suscritos Ya que en las próximas semanas Vamos a lanzar un concurso Entre todos aquellos Que estéis suscritos A la newsletter Donde vamos a sortear El libro Deseo para e-commerce De Jordi Ordoñez En formato PDF Y EPUF Que está valorado Unos 29 euros Si estáis interesados En este libro Que bueno Son más de 300 páginas Y más de 50 autores Los que participan Con Consejo SEO Sabéis que lo podéis conseguir De forma gratuita Si estáis suscritos A la newsletter Y participáis En cuanto Publiquemos la información Del concurso Que será la próxima semana También os agradecemos Como siempre Vuestros likes Y valoraciones En sitios como iTunes iVoox Y las plataformas A través de las cuales Escuches nuestro podcast Que eso siempre nos ayuda A llegar a una mayor audiencia Y pasamos directamente Ya al contenido De esta semana Como les decía Al principio Del episodio Esta semana Hablamos con Clara Ávila Que es Content Strategies En Save the Children Y es una persona Que tiene una gran experiencia En el mundo digital Ha trabajado En The Cocktail Para marcas Como la Universidad Europea De Madrid Que lo escucha Bang Leroy Merlin Y ha trabajado Clases En Masters Como Fox Ice Cal School Madrid School of Marketing Y ha charlas En multitud De eventos También ha participado Un montón de podcasts Es una persona Muy muy relevante Del mundo digital Y sobre todo De estrategias De contenidos Un montón De contenidos Como vais a ver Este episodio Está marcado Dentro de la sección Product Hackers Del podcast Que sabéis Que la enfocamos Un poquito más A producto digital Por eso nos acompañará Luis Díaz del Dedo Que es el CEO Product Hackers Y el conductor De la sección Product Hackers Y entonces Como veis La entrevista Está un poquito Más alineada A los contenidos Que tienen que ver Con producto digital Pero ya os digo Habiendo escuchado La entrevista entera Que es Que bueno Es un contenido Que os puede servir Perfectamente Es igual de válido Tengáis un producto digital Vendáis servicios O simplemente os interese Las estrategias De marketing Basado en contenidos O va a dar perspectiva Para todos estos tipos De elementos Aunque sí Que es verdad Que lo hemos enfocado Las preguntas A las estrategias De contenidos Que tienen más que ver Con producto digital Sin más Os dejo con la entrevista Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes Suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras Redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Estamos con Clara Ávila Que es content strategist En Save the Children Y bueno Una speaker Profesora En multitud De escuelas de negocio Y una persona muy influyente En el sector digital Clara, muchas gracias Por estar aquí con nosotros Muchas gracias a vosotros Por la invitación Porque la verdad Es que creo que Estos espacios Y estos podcasts Que al final Acercan el producto Y acercan conversaciones Que están dentro del sector Son cada vez más relevantes Pues contigo Va a ser todavía más relevante Porque vamos Vamos a aprender un montón Y hoy vamos a hablar De contenido Pero vamos a hablar De contenido En relación al producto digital Porque estamos en sección Product Hacker Luis, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí estamos Muy buenas a todos Bienvenidos Y vamos adelante Vamos a por ello Venga, pues vamos a arrancar Antes de nada Bueno Es súper interesante Porque es un tema De contenido Que no habíamos tratado todavía Sí, no lo hemos tratado Ni en podcast Ni tampoco En el Product Hacker Day O sea No lo habéis tratado En vuestros contenidos ¡Ojo! Vuestros contenidos Lo tratan Nuestros propios contenidos La primera broma Lo que queda Lo que queda de tarde Lo primero Vamos a arrancar Te hemos hecho una breve bio Lo que decíamos Casi todo el mundo En el mundo digital Te ha visto en algún evento O algún contenido tuyo Pero para el que esté todavía perdido Y esté metiéndose en esto ¿Quién es Clara Ávila? Cuéntanos sobre tu trayectoria profesional Bueno, la verdad es que Mi trayectoria profesional Ha estado siempre muy ligada A los contenidos en general Y he trabajado Tanto desde el punto de vista Del marketing Donde sí que he hecho Muchísimo marketing de contenidos Y sigo haciéndolo Como desde el producto Y ahí es cuando surge Las estrategias de contenido Como un espacio Un lugar Una forma de hacer contenidos Que lo que hace es Vincular el producto Con lo que está diciendo La propia marca Entonces a nivel De experiencia profesional He pasado por consultoría Como de cócter Sector cultural Y actualmente Ya desde hace Tres años y medio He estado trabajando En Save the Children Que bueno Es un proyecto Que a nivel personal No hace falta que diga Que me llena el 200% Y ahí hago Todo lo que tiene que ver Con contenido digital Habiendo llevado cualquier cosa Las ONGs muchas veces Me recuerdan a una startup Cada una con su historia Pero al final Son muy pocas manos Haciendo muchas cosas Y si algo he aprendido A hacer en Save the Children Es que los anillos No se te tienen que caer Por hacer nada Si un día tengo que comprar Un dominio Lo compraré Si otro día tengo que hacer Un mockup Lo haré Y si hay un día Que me toca realizar Copy y contenido También se hace Así que todo un poco Divertido Días divertidos Que eso siempre es bueno Que nunca sepas Que te vas a encontrar No, eso es planificación Yo siempre me acuerdo Yo te conocí Siendo la chica de Facebook Cuando trabajaba En la parte de redes sociales Porque fue un poco El punto de entrada Si que es verdad Que dentro del sector digital Hubo una gran avalancha De gente nueva Que entró Que fue con El mundo de las redes sociales Y ahí fue cuando Las personas Que sí que teníamos Un poquito más de formación Fuimos escalando No solamente a un canal Como es la red social O el email O cualquier otro Sino al contenido en general Y cuando empiezas A desarrollar estrategias De contenido Que lo que tienes Como objetivo Pues llevar tráfico On site Generar una venta O bueno Simplemente Explicar mejor A un usuario Que es lo que tú Estás haciendo Tu propia propuesta De valor Te das cuenta De que hay una perspectiva Más allá De los canales independientes Pero sí que es verdad Luis Que nos conocimos Hace cinco años Seis O sea una barbaridad De tiempo Ya tengo memoria A corto plazo Yo creo que conocí A Clara En el camino Que es un World Congress Que hicimos en Cines Callao Que eso fue 2013 2012-2013 Por ahí Sí pero yo creo Que nos conocimos En un evento En un evento En momentos distintos En momentos distintos Porque el Gamification World Congress Yo recuerdo Que en ese momento Tenía un videoblog Y grabé un video Con el hombre de negro Y todo Sí sí Hubo una época En la que me dio Hice tres videos Guarros No se puede llamar videoblog Es verdad Es verdad Me estoy acordando Ahora del videoblog Yo me acuerdo Que me decía Estela y el equipo Que va a venir Clara Ávila A grabar Va a estar aquí Yo reconozco Que de aquella No conocía a Clara Y digo Está guay Pero por favor Con la de celebrities Que teníais ahí A Chincheto Tonacho Mucho gamer Que yo recuerdo De salir de la plaza De Callao Y que estuviera Lleno de fans Era como Madre mía ¿Qué está pasando? Estaba hasta la secreta Por ahí Pero bueno Esas son otras historias Para otro día Historias para dormir Vamos a Quería hacerte la pregunta De cómo es un día normal tuyo Porque claro Al final cuando Hablamos de contenidos La gente seguramente Sabe una composición del war Muy distinto De cómo es tu día Cuéntanos Qué cositas haces En tu día a día Bueno La función de content strategies Yo la asociaba Mucho a proyectos ¿Vale? No tanto a un puesto Que esté día a día Trabajando para una marca Yo ahora mismo Por ejemplo En Save the Children Me encuentro en un proyecto Que es reescribir la web Y reescribir la web No tiene que ver solamente Con Con Revisar un texto Y editarlo Tiene que ver con Saber cómo están organizados Los contenidos Cómo el usuario Está navegando Yo tengo estadísticas Puedo analizarlo Qué es lo que estoy consiguiendo O no con cada una de las páginas Y cómo Un nuevo proyecto De Entre diseño Y contenido Puede hacer que La propia narrativa De la marca Cuente una historia Mucho más completa Que haga que el usuario Se interese más Por la propia marca En este caso La fundación Y eso sería Lo que hace un content strategist El trabajar más Por proyecto No estoy diciendo Que no haya content strategist Trabajando para marcas Pero su trabajo sería Como el del diseñador De producto Uno Otro Otro El asumir Que una web Con mucho contenido Tiene que estar Pues recalibrándose Constantemente Y analizando Constantemente Un poco cuál es La propia narrativa De la marca Mi trabajo Como estratega De contenidos Se combina con el De marketing De contenidos Yo realizo también Todo lo que tiene que ver Con las campañas Una campaña nueva Requiere Un nuevo producto Que está dentro De la web Pero que aún así Tiene que convivir Con el resto De contenidos Que tienen Y mi objetivo Es que todas Estas campañas Que salen Mensual Quincenal Etcétera Tengan una estructura Coherente Con los propios Contenidos De la web Y evidentemente Llego hasta la parte De copy Ojalá no tuviera Que hacer copy Pero como os decía Antes en una ONG Hacemos todos Todo El gestionar un blog Etcétera Eso lo lleva A un content strategist Bueno O content marketing O bueno Llámalo contenidos Que al final Muchas veces Ponemos muchas etiquetas Algo que es Que dice una marca Y como se está comunicando Con los usuarios Y las usuarias Genial Vamos a entrar ya Me ha encantado Porque además Lo que estás comentando Es muy parecido A la forma en la que Siempre comentamos Que se debería hacer producto Es decir Primero lanzas Tu primera versión La pones en producción Luego vas viendo métricas A partir de ellas Vas iterando Mejorando Y es que es algo Que también se puede hacer Con el contenido A mí me has abierto La cabeza ahí Porque muchas veces Claro yo me planteo Todo esto Como con respecto A UX O sea es decir Yo quiero que hagan Click en un botón Pero tú lo que te estás Planteando es Oye Qué experiencia O sea Qué le estás contando Cómo se lo estás contando Está muy relacionado Yo el año pasado Pasé por la nave Nodriza Haciendo El máster De diseño De productos digitales Y eso Me hizo encontrar Justo lo que tú Estás diciendo Ese explote de cabeza En el que te das cuenta De que lo que tú Llevas mucho tiempo Haciendo Que es creación De contenidos Ad hoc Para marcas Tiene que ver Con el diseño Y que cuando Los separamos Es cuando cometemos Un error Y bueno Pues es lo que tú Estabas diciendo Al final El contenido De la web De Save the Children A día de hoy Se reeditó Hace Tres años Prácticamente Cuando yo entré Al poquito Se hizo una primera versión En tres años No hemos tenido tiempo Ahora estoy sacando huequillos Y el objetivo Es que cuando te pones A ver todas las métricas Y todo lo que ha pasado Dices Joder Tengo aquí páginas Que no están teniendo Nada de tráfico Y otras que tienen Mogollón de tráfico Que no están convirtiendo Y otras en las que De repente Hay un contenido Que se ha quedado desfasado Hay que ir actualizando Todo eso Y esto es pues un proyecto Chulísimo Que os voy a contar Al final es producto digital Cien por cien Pero ¿Qué es para ti El producto digital? O sea Pregunta filosófica Que no es un producto ¿No? A mí me gusta mucho Cuando me dicen Que son los contenidos Decir que no son los contenidos Porque al final Todo tiene que ver Un producto digital Al final es una unidad Es una unidad En el que En el que El usuario va a interactuar De una forma u otra Dentro de un entorno digital No Vamos a Para aterrizarlo un poco más Y no decir Son las redes sociales Productos digitales Que ahí es cuando ya Nos peta totalmente la cabeza Vamos a Vamos a A centralizarlo O a focalizarlo En que un producto digital Suele ser una web Una app O un entorno En el que el usuario Interactúa de una manera Pues bueno Pues de manera constante Y en el que Puede realizar Una serie de acciones Piensa consumir un contenido Porque hay productos digitales Muy asociados a eso O puede Tener otras funcionalidades Banco online Es un producto digital Directamente interacción Con la herramienta Con la interfaz Datos que vienen Datos que van Pintar gráficas Y punto Y cosas que pasan En el internet Y Yo hay una Cosa que he visto Últimamente Estoy trabajando Con un periódico Y entonces veo Cuando Yo por ejemplo Intento meter Modificaciones Que yo considero Mejora de producto Y de experiencia De usuario Por ejemplo Digo Oye voy a poner En vez de este botón Esto Esto va a funcionar así Voy a bloquear así El contenido O desbloquearlo De esta forma Y me dicen No, no Pero eso no son Mejoras de producto Yo digo No, no Son mejoras de producto Claro que lo son Ellos entienden Que el producto Es siempre contenido Y yo entiendo Que producto Es lo que La app O la web ¿Sabes? Entonces ¿Cómo O sea ¿Cómo se junta? ¿Cómo percibes tú Esa disonancia? Si es que la hay O esa diferencia Bueno A mí es que Todo lo que se habla De diseño Para mí es narrativa Entonces Es la forma En la que yo tengo De entender Los productos digitales Y ahí soy súper pesada Porque cuando alguien Se pone a hablarme De diseño visual No soy una persona Que tenga Muchos conocimientos De diseño visual No creo que vaya Para allá Mi futuro En ningún momento Yo lo que entiendo Es de narrativas Y la narrativa Es como Yo hablo con un usuario Y eso Tiene Una serie de elementos Que son muy importantes Desde el propio contenido Hasta los elementos O las funcionalidades De diseño De narrativas Estoy también ahora En otro proyecto Chulísimo Dentro de Seis de Children En el que estamos Creando nuevas funcionalidades De narrativa digital Esto significa Yo hasta ahora Cuando cargo un contenido Tengo una fotografía Tengo un párrafo Tengo un enlace Tengo un botón Tengo un vídeo Y tengo imágenes En dos, tres, cuatro columnas Vale Eso podría ser Algo que una persona De diseño Lo asocia O lo entiende Como algo de diseño ¿Qué pasa? Que cuando entro yo Que soy la que genera Las narrativas Dice Yo lo que necesito Es tener un formulario De donación Y el formulario De donación No me sirve Que sea un botón Que me llame Un formulario de donación Quiero tenerlo ahí Eso es una nueva funcionalidad Está medio camino Entre lo que sería Mi narrativa Lo que yo necesito Para contar una historia Y lo que a la vez Se hace desde diseño Para que Bueno Pues quede bonita Quede atractiva Y bueno Pues tenga una serie De interacciones Con el usuario Pero vamos Que sí que hay un punto En el que el diseño Visual Y los contenidos Se mezclan Que debería ser La narrativa Propiamente dicha Y no digo Estorite Sí pero es muy bueno Porque habitualmente Tendemos a mirar un producto Como desde diferentes perspectivas Pero al ponerlo En una narrativa Estás unificándolas todas Yo tuve un maestro Jerónimo Mazarrasa Que hablaba De la narrativa Del producto digital Y me he dado cuenta Que ese enfoque Es el que a mí Más me convence Y es que Al final Yo soy capaz Desde los contenidos De contar historias Pero esto Yo la narrativa La puedo utilizar Hasta para cosas online Como cosas offline Como incluso cosas personales Hace muy poco Estaba Bueno Dentro de poco me caso No es una novedad Lo digo en todos los sitios Y hemos diseñado Mi chico y yo Las invitaciones En papel Que mira que hicimos una web Pero al final decimos Venga vamos a hacerlo en papel Que nadie diga qué tal Y cuando empezamos a ver Las típicas invitaciones Que ya están hechas Nos dimos cuenta De que no nos encajaban ¿Y por qué no nos encajaban? Pues yo le decía Le decía a mi chico Víctor Es que la narrativa De nuestra boda Es distinta Le decía que estaba loca Tal Pues lo típico Pero la narrativa O lo que yo quiero que entiendan Las personas Los invitados Los usuarios Como quien dice Que van a venir a mi boda Es que la experiencia Que van a tener Va a ser distinta A cualquier otra boda Claro que las bodas Son el estándar Claro que mi boda Va a ser como las demás Pero el cómo la estoy contando Yo el cómo la estoy presentando El cómo quiero que sea Tiene una narrativa Que forzosamente Debería ser distinta En todas las bodas Y cuando no la tienen Y hacemos el sota caballo y rey Es cuando tiramos Del plantillismo De wordpress O de todos estos Diseños prehechos Que al final Lo que hacen es No distinguirse Y esa narrativa Es contenido Y diseño O sea que al final El cómo Es casi a veces Igual de importante Que el qué Tienen que estar alineados Y eso es muy importante Que lo tengamos en cuenta Desde el principio Del proceso de creación Del producto digital Porque muchas veces La tendencia es A que se hace Pues una primera parte De research Una parte de definición Y que después De la parte de definición Entramos ya En prototipado Visual Contenido Desarrollo O incluso desarrollo Contenido Y no debe ser así Porque al final Una persona de visual Tiene un problema muy grave Y es que se enfrenta A tener que utilizar Lore Nipsum Y no sabe Qué tiene que decir En esa pantalla Y cada vez Que hablo con una persona Que trabaja En temas visuales Me dicen lo mismo Es que yo también Odio el Lore Nipsum Pero si nadie me dice Que tengo que poner Algo tendré que poner Por el momento Entonces Si en el momento En el que empezamos A trabajar con los prototipos Entra una persona De contenido Y te define La narrativa De una pantalla Te está diciendo Qué le va a pasar A ese usuario Y qué contenido Va a consumir Y si trabajan De manera conjunta La persona más experta En UX Podrá decir Esto se traduce En un botón Y la persona De contenido dirá Vale Pero antes de ponerle Un botón Tendré que contarle Cuál es mi propuesta De valor O ponerle un vídeo O lo que sea Que necesite Para que todo eso Encaje Y cuando ya llega La parte visual Igual que un prototipo Se lima En partes visual Entra una persona De copy Que un contenido Que puede ser Un párrafo En el que digo Aquí le voy a contar Cuál es mi propuesta De valor Ya te la desarrolla Y te la define Y al final Cuando termina Desarrollo Los contenidos Tienen que estar listos Para cargar Y la carga de contenido Que no sea un dolor Porque se ha ido Desarrollando De manera simultánea Buenísimo Es que justo Mi siguiente pregunta Era lo que acabas De contestar Que es Cuál es la importancia De los contenidos Para el producto digital Es un poco Lo que estabas contando Es como el origen De partida Es Sí O sea yo creo que tenemos Todos un problema Muy grave Cuando hablamos De diseño de producto Y es que todos Nos creemos muy importantes Entonces Desarrollo Quiere estar desde el primer momento Diseño de producto No quiere que entre nadie Porque ellos son Los diseñadores Los que entienden todo Los de prototipado Dicen Claro es que a mí me viene Ya las especificaciones Y yo por qué tengo que hacer esto Bueno A lo mejor hay que cambiar Las formas de trabajo Hay que verlo O tenemos que también Aprender a no reivindicar Nuestra super importancia En todo momento Yo no digo que una persona De contenidos Tenga que entrar en diseño Pero sí estar al loro De todo lo que está pasando En esa fase de diseño Igual que todo un equipo de trabajo Para posteriormente Ponerse a trabajar Lo que está claro Es que un producto digital Que se diseña Pensando en el Loren Ipsum Cuando llega a la parte De contenidos Va a generar una frustración En el copy Porque va a llegar Y va a decir Y por qué me han puesto Aquí un botón Si yo lo habría puesto Más abajo Y por qué me has dejado Solamente tres líneas Para explicar el producto Cuando lo que necesito Son seis Hay un e-commerce Que a mí me encanta Que se llama Que se llama La Conicum Además es muy del sector La Conicum Tiene una narrativa Espectacular Porque al final Un producto de belleza Que podría ser una crema En lugar de decirte Crema hidratante 33 centilitros O mililitros O como se mida En el tamaño De las cremas Con olor a frambuesa Que te va a dejar No sé qué Muy apto para Mujeres con piel seca Por ejemplo Mujeres u hombres Ellos te cuentan La historia que hay Detrás del producto Y si Se hubiera desarrollado O se hubieran hecho Esos prototipos Sin haber contado Con la persona Que estaba detrás Nunca habrían tenido La capacidad de contar eso Sino que solamente Se habrían pensado En las especificaciones Y ellos han conseguido Vender un producto Que son cremas Pero que son cremas Con una historia Tan potente detrás Que dejan de ser cremas Para ser productos de deseo Productos de consumo Y productos de disfruto Y de experiencia Eso es Qué bueno Joder Es que yo cada vez más Cuando te estoy escuchando hablar Y estoy siendo consciente De lo Excel que es mi cabeza O sea Es decir Y yo creo que es algo Que nos pasa mucho A los que estamos en producto Que trabajamos muy con un Excel En la cabeza Es decir Yo Casi todas mis decisiones Se basan en datos O sea Excepto la primera vez Que hago algo Que lo hago pues siguiendo La intuición No tienes nada mejor O los resultados De los análisis que has hecho Pero luego ya empiezo A tomar decisiones Siempre en base a datos Es decir Yo hago mis test A B Y no tengo en cuenta La narrativa Como estabas comentando O sea Yo lo que tengo en cuenta Es cuánto me convierte este botón Cuánto he mejorado por aquí Cuánto he mejorado la retención Que creo que también es un enfoque Que hay que tener Pero teniendo en cuenta Esa otra parte Justo Es lo que te iba a decir Al final Cuando tú cambias un botón El cambiar el copy del botón Hace que tú estés testando Y aprendiendo Pero Con tu Excel Pero Utilizando una narrativa Nosotros hacemos muchísimos De esos test En Save the Children El aprender Si la gente Dona más Porque le dices Dona o ayuda Eso es narrativa Es cómo me estoy comunicando Con el usuario Que acepta más el usuario Que yo le diga Dona O que le diga ayuda Pues es ayuda Pero son cosas Que hay que testar Desde el Excel De todas maneras Las personas que trabajan En contenido También son los SEO Que esto viene mucho más Del mundo marketing Pero Quien no tenga en cuenta La persona de SEO Para realizar su arquitectura De la información Cuando está diseñando Un producto Lo que está haciendo Es una gran cagada Entonces El SEO También es una persona Muy de Excel Pero es una persona De semántica Así que Creo que las personas Que trabajan En el copy Puro y duro Tienen que aprender A trabajar en el Excel Las personas que trabajan En el Excel Fijarse en la narrativa Pero no estamos tan separados Yo creo que sí que Más o menos Estamos siempre haciendo lo mismo Hay que llegar a puntos intermedios Y siguiendo un poco En esta línea ¿Cómo podríamos detectar Qué errores estamos cometiendo A la hora de generar contenido? ¿Cuáles son los errores Más comunes Que se suelen producir Cuando Para definir un producto O para crear un producto Que está basado en contenido ¿Cuáles son los fallos Más comunes Habituales Que deberíamos evitar? El primero Es el Lore en Ipsum Evidentemente Que tenemos que utilizar Lore en Ipsum Y yo soy la primera Que los utilizo En todas sus versiones Rajoy, Ipsum Cupcake, Ipsum Y todas las que sean necesarias Utilizamos el Lore en Ipsum Porque es una herramienta sencilla Para empezar a diseñar Pero el Lore en Ipsum No puede durar Más de No sé 24 horas En tu prototipo Tienes que acercarte A una persona de contenido O involucrar a las personas De contenido Que es exactamente Lo que tienen que decir Entonces Uno de los fallos Es fiarnos del Lore en Ipsum Como una unidad De contenido Única Voy a poner un par de párrafos Un par de párrafos O uno O cinco O no hace falta Ni siquiera poner un párrafo Pero tenemos que pensar En eso Y el segundo fallo Que está relacionado Evidentemente Es meter al copy Tarde y mal Tenemos que tener Una persona Que entre en el momento adecuado Insisto Lo que tenemos que hacer Pensando más desde arriba No desde el punto de vista De la persona Que trabaja en contenidos Es cambiar la forma De trabajo que tenemos Al final Si lo que estamos trabajando Es en cascada Yo te paso esto Yo te paso esto Y luego pasa a diseño Luego a desarrollo Generas una frustración En todo el equipo Lo que hay que hacer Es aprender a trabajar En equipo Y diseñar los productos O iterarlos De una manera Totalmente conjunta Cuando yo rehice Mi estrategia de contenidos En serie de children Hice los tres primeros pasos Y me reuní Con todo un equipo Porque al final De poco sirve Que yo lo haga Cuando no estoy teniendo En cuenta Otras personas Que también están Involucradas Dentro de ese proceso Donde sería eso El fiarnos del Lorin y Sun El entrar tarde Y el muchas veces Hacer el sota caballo y rey De unidades de contenido Es decir Foto Párrafo Foto Párrafo Video Si 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 Que al final de hecho Entras Es lo que comentabas Un poco de las templates Y plantillas Que al final Todas siguen ese mismo patrón Y al final Pues eso Estás contando una historia Hueca Ese tipo de patrón Tiene sentido Pues ya sabemos Perfectamente Que un formulario De conversión O de e-commerce Sabemos que funciona Se puede probar Etcétera Y ahí te puedes fiar De un patrón Vale Sí Pero si lo que quieres Es contar una historia Como tú bien dices Si no quieres Que te quede hueca Tienes que ver Otras formas distintas De crear una historia De contar una historia Y tampoco hablo De inventar el agua caliente Un Parallax Tendrá Performará mejor o peor En mobile O 300.000 cosas Que podemos discutir Si nos gusta más o menos O lo que sea Pero es una forma Muy efectiva De contar una historia De una manera distinta Que al final Que al final lo que requiere Es más interacción Por parte del usuario Es que el usuario Esté todo el rato Dando un botón Probando cosas Si tiene que ser un lightbox Si todas estas cosas El que un de estos Tab se me ha ido El nombre Da igual Cuando haces clic Y lo que hace Es que se te cambia De la imagen Que está detrás Cuando pones un icono Haces clic Y te aparece Cualquier interacción Que aparece Al final Es una forma distinta De tu interactuar Con el usuario De comunicarte Y de contarle cosas Y al final Roce hace el cariño Cuanto más uso Por parte del usuario Más interacción Más engagement Más posibilidad De que vuelva Más posibilidad De que entienda O memorice El mensaje Que le estás Intentando De una manera sencilla Sin volverle loco Sin poner 300 niveles De navegación Pero sí creando O despertando el interés Que tiene el usuario Como bien dices Y bueno Obviamente contenido Tenemos muchos más tipos De contenido Que son la imagen El texto ¿Qué otros tipos de contenido Hay con los que podamos trabajar O cómo? Pues existen muchísimos Porque al final El simple hecho De un menú Es un contenido Es una agrupación De contenidos O una anidación De contenidos Que se puede hacer Dentro de un propio De una propia landing Que tengas Pues distintos sitios Que te llevan A distintos espacios Los parallax Que hemos comentado antes Los que decíamos Que haces click Y que de repente Te cambia Pues que pongas un icono Las distribuciones De 2, 3, 4, 5 columnas Barbaridades de ese estilo También son formas De mostrar el contenido Los vídeos Los podcasts Al final El podcast Creo que es el gran olvidado Dentro de los contenidos Y que tenemos que tender A hacer más eso A lo mejor No son podcasts Como el que estamos teniendo Hoy aquí Sino que son otro tipo De unidades de contenido Pero en Save the Children Son cosas que yo siempre critico Que deberíamos utilizar más Si tienes unas declaraciones De una persona O lo que sea O una imagen Son una imagen Son una voz Puede servirte Para expresar millones de cosas Sí, de hecho El podcast vuelve a estar de moda ¿No? Sí Bueno, más que nunca Yo creo que tuvimos Una primera oleada Hace muchos años Donde se pensaba En el podcast Como la nueva radio Y ahora sí que es verdad Como que el podcast Ha surgido Pero como otra cosa Como un podcast Ha tenido su entidad propia Y tiene su espacio propio Yo quería hacerte una preguntita Acerca de tipos de contenidos Porque hay un tipo de contenido Que muchas veces Se deja de lado Y en algunos tipos De empresas importantes Que es lo que podríamos llamar Contenido interno ¿No? Al final casi siempre Todos los contenidos que hablamos Es el contenido que visualizan Los usuarios Y demás Y nos olvidamos De que internamente A mis equipos Le tengo que dar contenido Para que entiendan Qué van a vender Para que entiendan Cómo lo van a Bueno, todo este tipo de cosas ¿Qué nos puedes contar Sobre el contenido interno? La comunicación interna Es No te voy a decir Que es un mundo aparte Es un mundo olvidado Porque muchas veces No hay nadie En comunicación interna Y cuando la hay Es una persona Que está poco preparada Que tiene 300.000 responsabilidades De manera simultánea Al final Lo más importante De la comunicación interna Es analizar Si se necesita o no Una plataforma digital Porque hay veces Que no se necesitan Intranets Ni nada por el estilo Y otras que sí Pues porque hay Muchísimas actividades O muchísima agenda Luego analizar bien Cuál es el medio Que utilizan los usuarios Tus propios trabajadores A lo mejor Si usan mucho el email Lo que hay que hacer Es mandar comunicaciones Por email Y luego También ver Cómo es la gestión Del conocimiento interna Lo que tú estás diciendo Cómo le digo yo A mis trabajadores Qué tienen que vender Cómo está unificada La información Mirad En Save the Children Tenemos una plataforma interna Que es Workplace Que es de Facebook Facebook tiene El Facebook Para los propios trabajadores Y para los ONG Y para los ONG Nos lo deja gratis Así que evidentemente Lo utilizamos Pero al final No deja de ser Más que un Facebook Interno Con tu perfil independiente Y con tus datos independientes Para Save the Children Tiene mucho sentido Porque trabajamos en 120 países Y no vas a poder comunicarte De otra forma Con un compañero Que está en Taiwán O sea Es que si no Es totalmente imposible Entonces Eso tiene mucho sentido Para tal Pero Cuando queremos hablar De cosas concretas De documentación concreta De proyectos que existen Al final Hay que buscar Si son calls Si nosotros tenemos La suite de Microsoft Que no es tan guay Parece como la de Google Pero que tiene 300.000 millones de cosas Tiene chat Que es el Teams Que es como el Slack Tienes gestión de tareas Tienes SharePoint Que sería el equivalente Al Drive Vamos Que tienes muchísimas Herramientas Para hablar directamente Con los usuarios Y comunicarte Y entonces ¿Qué características Tendrían que tener Por ejemplo Los contenidos De todos estos tipos De contenidos Que hemos visto ¿Qué características Tendrían que tener Para ser realmente efectivos? Mira Hay una Hay una forma De explicarlo Que a mí me gusta mucho Que me la contaron una vez Los contenidos Lo que tienen que ser Es relevantes Esto significa Que sean Buenos para tus objetivos E interesantes para el usuario Ese punto de encuentro Imagínate dos esferas Una que es el interés Del usuario Otra que sería Lo importante Que es para tus objetivos Y ese punto de encuentro De los dos Es cuando generamos Un contenido que es relevante Es decir Imagínate que yo soy Una marca Y sé que a la gente Le gusta ver vídeos De gatitos Lo hemos hablado 300.000 veces No voy a utilizar Vídeos de gatitos Sin embargo Bueno Mira Hubo un vídeo Hace muy poco Que además Lo utilizo mucho Como ejemplo Que era de Greenpeace Greenpeace Tiene una temática Muy complicada Que es el cambio climático Entre otras muchas Que tiene El cambio climático Pues como decir No le interesa A nadie Bueno sí Claro Te dicen cambio climático Y todo el mundo nos dice No sí Es súper importante Pero nadie hace nada Todo el mundo Seguimos moviendo Nuestro coche Seguimos contaminando Consumiendo plásticos 300.000 cosas Hacemos eso Entonces ¿Cómo puede hacer Greenpeace Que algo que es tan importante Para sus objetivos Como que la gente Se interese por el cambio climático Lo consiga Cuando está algo Tan alejado ¿No? Pues crearon un vídeo De Juego de Tronos Yo no he visto la serie Pero sé que Winter is coming Y al final del todo Salía uno de los malos En el hielo Gritando Y se Se Bueno Se caía del hielo Porque el hielo Se había derretido Y decía Un par de grados menos Cambia al final de la historia Entonces Ellos lo que han generado Es un contenido relevante Interesante para los Para los objetivos E interesante para el usuario Porque Juego de Tronos Es algo que es interesante Para los usuarios No siempre tenemos que utilizar Juego de Tronos Para nuestras comunicaciones Ni los gatitos Ni todas estas cosas Pero lo que tenemos que buscar Es cómo hacemos Que un contenido Sea interesante para el usuario El storytelling El contar historias De las personas Evidentemente Es un comodín Que siempre nos sirve Y sirve para cualquier marca Hay vídeos Alucinantes de Google Que es una marca De tecnología No lo olvidemos En el que te habla de emociones ¿Sabes? O Coca-Cola Que es un refresco Y te habla de emociones Porque te están utilizando Historias de fondo Entonces bueno Por las historias Siempre funcionan ¿Es la única forma? No Mira lo de Juego de Tronos El utilizar la actualidad También es un recurso Muy importante Cuando vemos Que algo está funcionando En la actualidad Y lo traducimos A un contenido Conseguimos Generalmente Si está bien hecho Que funcione Los memes Los memes Se dedican a eso A pasar algo en la actualidad Cojo una foto De mierda Y lo convierto En un meme Y a todo el mundo Nos gusta Porque es actualidad Entonces es como Recapitulando Que he dicho muchas cosas ¿Cómo hacemos Que un contenido funcione? Que sea relevante Es decir Intentando que sea interesante Para el usuario Por un lado Y que esté asociado A mis objetivos Técnicas que existen El storytelling O contar historias De personas El utilizar emociones El buscar cosas Que están de actualidad Todas estas cosas Sabemos que son cosas Que funcionan ¿Y cómo Tenemos que tener cuidado De no llegar al clickbait? Porque a veces Nos pasamos Yo creo un poco De rosca ¿Y dónde están esos límites? ¿Dónde tendríamos Que poner los límites? Sí Aquí en Product Hackers Hace falta Poner límites a veces Eso Yo creo que tiene que ver Con Con el Con el Diseñar contenidos Centrados en usuario Que no te gustaría Encontrarte tú Simplemente Es como bueno Haz un contenido interesante Hazlo bien Pero Al final No busques el click Si no busca Interesar al usuario El asociar bien Tus objetivos El tener muy claro Que es lo que buscas Siempre Pues también funciona Yo es que Ahí Tengo miedo Al futuro Porque Tengo miedo Al futuro Porque Los contenidos Que interesan a la gente Son por lo general Contenidos Es que no sé Cómo expresarlo De una forma Son una mierda ¿Sabes? O sea, quiero decir ¿Por qué las listas Estas de los siete mejores El no sé qué tal No sé qué Porque son fáciles de consumir Y eso O sea, recibes tu dopamina Tu dosis extra de dopamina Porque ya sabes Las siete cosas Que no sé qué Es como si Obtuvieras mucho contenido Interesante para ti En muy poco tiempo Entonces tengo miedo Al futuro Porque es que Creo que vamos A los micro contenidos A los contenidos Fáciles de entender Cada vez Y entonces dices Joder, al final Nos va a pasar Como con las películas Que cada vez Son todas más sencillas Son más fáciles Son más simples Puede ser Puede que vayamos ahí De todas maneras Piensa que hay muchos Tipos de públicos Al final hay un público O sea, yo a veces Alucino con la cantidad De vídeos que hay en Facebook O sea, yo conozco a gente Que se pone con el móvil Y se puede pasar horas Viendo vídeos Y enlazando vídeos O artículos del 12 cosas Que, bueno Primero hay que plantearse Ese es tu público objetivo Yo, por ejemplo Para mí No suele ser Mi público objetivo Porque yo lo que busco Es otro tipo de persona Que indague más En mi historia Pues con otros objetivos Totalmente distintos Si sí es mi público Pues tengo que entender Que para que mi contenido Sea interesante para el usuario Es decir, para conseguir Esa relevancia Tiene que ser de fácil consumo Y si lo que necesito Es que sea de fácil consumo Tiraré por GIFs Por memes Por vídeos cortos Y por listados Esa idea de Chile Nos pasa O sea, yo puedo hacer Un contenido muy sesudo Y lo hago de vez en cuando Pero también Hago contenidos de 5 cosas Porque hay veces Que una persona Dice Joder, lo que acaba de hacer Trump Que está metiendo a los niños En la cárcel Le interesa Le importa Pero no va a dedicar 5 minutos A leer su contenido Así que yo ya hago Un artículo de 5 cosas Que tienes que saber sobre esto Y es 1, 2, 3, 4, 5 Y te lo explico Simplemente así Pero no es porque Hay una tendencia De consumo de contenido distinta Puede que sí Simplemente hay que pensar Qué tipo de público quieres Y cómo adaptas tu contenido O tu narrativa O tu discurso A lo que ellos buscan Claro, suena fácil Pero es que luego No es tan fácil La realidad es mucho más compleja Ahí entra tu Excel Ahí entran las analíticas Ahí entra el ver Qué funciona y qué no O sea, yo lo que te comento Es porque he ido viendo siempre Los experimentos Que voy haciendo Que al final Siempre me voy a ese tipo De contenido Y es lo que intento evitar De hecho A la gente Las noticias del día a día No le importan O sea, es decir Si ocurre algo muy relevante Sí Sí que hay un interés Y ves picos y tal Pero las noticias Es que no pasa nada Eso al más mi día Es decir A la gran mayoría Pero luego hay nichos Hay gente que sí que escucha Sí, sí Pero lo que veo Es que a la gente No le interesan Las noticias del día a día Por ejemplo O sea, le interesan Por eso las fake news Funcionan tan bien Porque si de repente Ves algo que para ti Es relevante, ¿sabes? O que te molesta O que está muy bien hecho Entonces O sea, yo vamos La gente que hace fake news Y las hacen bien También es Ojo O sea Bueno Ya Pero están ahí Y es que a la gente Es lo que realmente Si os fijáis en los muros De Facebook De vuestros amigos O en general Se comparten muchísimas fake news Bueno, pues tendremos que creer En maldito bulo Para ese tipo de cosas En que también la red La creamos Y que evidentemente Pues no podemos decir Que la red Ya lleve años creada La red está en constante movimiento Y al final Tenemos que sensibilizar Y explicar a la gente Que eso es así Pero vamos Que todo el mundo sabe Que las hamburguesas Del McDonald matan Y todo el mundo Segue comiéndolas Totalmente Yo es que Hay una cosa que me pasa Y es que Hay gente que te cuenta Noticias del mundo Today Como si fueran ciertas Entonces llega un momento En que dices Eso es maravilloso No te quejes Eso es maravilloso No nos quejemos Pero cuando Cuando ves Que se está superando Esa línea O sea Empieza a llegar un momento En el que dices Oh shit Sí Porque luego De las fake news A la corrección Con fe de ratas Pero el efecto Ya está hecho Oh shit O sea Podemos entrar En un mundo complicado Pero vamos Que al final Lo que te digo Es que tienes que tener En cuenta Siempre cuál es tu público Yo en serie de children Tengo que saber Que tengo un público Muy sesudo De los muchos públicos Que tengo Muy sesudo Al que le interesan Mis informes Entonces yo saco Informes de 100 páginas Y sé que se lo van a leer Otro público intermedio En el que sé Que no se va a leer Un informe de 100 folios Pero que a lo mejor Sí que se lee un artículo En el que le explico Un resumen del informe Y va a haber otro En el que me va a dedicar Un minuto y medio Que voy a prepararlo Un vídeo tipo playground En el que se lo explico todo Así que yo cuando genero Ese contenido Lo hago en tres niveles Porque yo tengo tres públicos A lo mejor En tu caso Tú dices No mira Yo no tengo nunca El público sesudo Pues te quedas en dos niveles Y haces a veces Artículos de cinco cosas que Y ahí lo que haces Es destacar mucho los H2 En el que ponen las cinco cosas Pero luego pones Bastantes párrafos Que complementen eso Yo eso por ejemplo Lo hago mucho Lo de poner mucho bullet point Con H2 directamente Que sé que además Son cosas que posicionan Muy bien en Google Etcétera Pero luego lo explico muy bien Y sé que hay un porcentaje De personas Que hacen una lectura Totalmente vertical Bueno horizontal No sé Bueno No sé diagonal Que se van a leer directamente Los puntos clave Y que no van a consumir más Y otro público Que sí que me interesa a mí más Que va a poder ampliar Y va a decir Esta tía no solamente dice cosas Sino que me las justifica Quería Aprovechándolo de las fake news Porque me ha venido a la cabeza Que he escuchado el otro día Que en India Ya han metido a alguien en la cárcel Por distribuir una fake news Por un grupo suyo de WhatsApp No me acuerdo qué país Decían que iban a considerar Que cualquier persona Con más de cinco mil seguidores Lo iban a asimilar A un medio de comunicación Y iban a poner las reglas Que tienen los medios de comunicación Solo cinco mil Venga hombre Tendría que ser un poco más ¿No? Cien mil Bueno eso Cien mil Doscientos mil Pero lo que me lleva a pensar Es que es un momento Donde los contenidos Tienen más importancia O más impacto en la sociedad Seguramente que nunca Entre otras cosas Porque ya no están controlados Se consume más Y además las fuentes de origen Del contenido son mucho mayores ¿Cómo puede estar O cómo está afectando esto En la sociedad Y cómo puede afectar al futuro? Bueno al final Yo creo que las marcas Lo primero que tienen que buscar Es que es algo muy básico Y es la honestidad O sea Si las marcas No están buscando La honestidad En sus contenidos La relevancia real El contar cosas Que de verdad Crean que son interesantes Para el usuario Y analicen Y sepan que son interesantes Para el usuario No tienen que crear contenidos Para ellos Sino para las personas Entonces mal vamos ¿No? Luego el consumo de contenidos Evidentemente es mayor Porque antes pasabas Un número de horas Frente a un ordenador Y ahora pasas muchas más Frente a una pantalla En general Cualquiera que consideremos Una pantalla Desde la tele con Netflix Hasta el móvil Mientras voy en el metro Hasta el ordenador Cuando estoy en el trabajo Entonces ahora tenemos Un acceso a contenido Cada vez más No ahora En general Desde hace tiempo Y la digitalización Llevamos muchísimos 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 años Diciendo que ya estaba aquí Pero bueno Sí que es verdad Que el consumo de contenidos Por parte de los usuarios Es mayor Y si hace unos años Te planteabas El crear un producto Muy vinculado a los contenidos Ahora Es como muy de cajón Tu producto Si no lo estás vinculando A los contenidos Y no estás creando Un blog Una narrativa Un algo que va más allá De las páginas estáticas Posiblemente tu producto Pues bueno Bien diseñado Ahí te quedas Antes has hablado también Y aprovecho Esa que el tema Has dicho Oye pues Tengo distintos tipos De público Le genero distintos tipos De contenido Sobre un mismo concepto Y eso me lleva Al tema Del reaprovechamiento De contenido Que yo creo Que es algo Que está como Muchas veces Como medianamente Mal visto Las estrategias Y yo reconozco Que yo por ejemplo Soy súper fan Bien pensado Cuéntanos un poco Sobre cómo reaprovecháis Contenido Tácticas Ya has dicho Que lo ves bien Pero si puedes Profundizar un poquito A favor totalmente Sobre todo porque Mirad Generar contenido Tiene un coste Tiene un coste Muy elevado Hacer un vídeo Vale Basta Esto es así Y lo que no puede ser Es que Porque hayamos creado Un vídeo Lo hayamos subido a Youtube Lo hayamos puesto Un artículo a la web Y lo hayamos puesto Nuestra página de Facebook Twitter Instagram Lo que sea Pensemos que el contenido Ha muerto Porque el alcance real Que vas a tener Es súper bajo Entonces Al final cuando tú Creas un contenido Caduca Cuando la historia O la realidad que narra Ha muerto O ha cambiado O sea yo no puedo Seguir hablando De Catástrofes naturales No puedo seguir hablando Del terremoto de México Porque ya no estamos En ese punto Como cuando estábamos Al principio Pero Hay muchas otras cosas Que yo sí puedo Seguir contando Ojalá No pudiera seguir Utilizando los vídeos De Siria Pero es que los vídeos De Siria Es que desgraciadamente Siguen en guerra Entonces Un testimonio De una niña De ahora O de hace un año Sigue siendo el mismo Y yo no puedo utilizar O gastar dinero En hacer un vídeo Y dejarlo poner ahí No hombre El vídeo Tendrá que llegar A todo el mundo Yo he reutilizado Campañas enteras Pues la campaña De refugiados En verano Yo la utilicé La misma de hace dos años La he vuelto a utilizar Este año Nadie se da cuenta Porque el usuario Primero no retiene Esa información Eso para empezar No todo el mundo Recordamos Todo lo que han publicado Todas las marcas En redes sociales Web Email No sé qué No lo retenemos Y lo segundo Porque hay que reaprovechar Los materiales No podemos gastar Mucho dinero En estar generando Contenidos constantemente Genera uno bueno Y enchufarle mucho tráfico De hecho yo siempre Siempre comentaba A la gente que empieza Por ejemplo Con un blog O que está montando Una startup Y tienen un blog Para ir generando Contenido ahí Ir atrayendo un poco El perfil que están buscando Yo les decía Oye ¿Cuánto tiempo le has dedicado A escribir este contenido? ¿Una hora? ¿Dos? ¿Cuánto cuesta tu hora? ¿Cuánto dinero le vas a meter En Facebook? ¿Cuánto vas a dedicar A moverlo? Porque no se trata De escribirlo O hago un vídeo Lo edito Lo monto Lo publico Lo tiro Y ya está Y es como No tío Si tú has invertido Tu tiempo Que es mucho más valioso Que tu dinero Pon un poquito de dinero Para moverlo Para que llegue O alcance al público Al que quieres llegar No vas a hacer una web nueva Cada día Si ya tienes un producto Lo tienes Y un producto de contenido También es eso O sea que no Y a la gente le cuesta Entender esto Le cuesta entender Que al final Hay que invertir O sea es como Joder si yo he generado Un contenido bueno Y lo pongo aquí gratis ¿Por qué no viene la gente A buscarlo? Y es como Tío Se generan miles Evidentemente Si tú has hecho Un vídeo Que explique Cómo utilizar Tu aplicación móvil Y tu aplicación móvil A cambio de diseño Lo siento Tu contenido Ha caducado Pero ese es el caso En el que caducan Los contenidos Si no Siguen siendo Válidos Y útiles Hombre Si es algo súper viral El amo a Laura Pues es evidente Que no puede seguir Utilizándose Porque ha llegado A ese punto Pero vamos Que si has conseguido Eso con un vídeo Felicidades Lo has amortizado Sí, sí No pasa nada Puedes dejarlo Morir directamente Yo siempre lo comento También que el tema De los virales Yo siempre digo ¿Qué es lo último Que recuerdas Que se ha hecho viral? Y te dicen Esto, esto, esto Y esto Vale, son todos casuales Son todos O sea No están relacionados Con marcas Entonces No intentéis hacer Vídeos virales Porque es prácticamente Virtualmente imposible Que lo consigáis Yo lo que suelo Recomendar siempre Porque la gente Piensa que va a hacer Un vídeo Lo va a poner en Youtube Y va a tener Cientos de miles De millones De reproducciones No, es así Los vídeos Es que al final Todos los contenidos Igual que la gente Que piensa que crea Un producto digital Y que ya solamente Con tener una web Que lo explique Lo ha conseguido No, hombre Es que ahora Entra el marketing Es que tienes que Enchufarle tráfico A eso Para que te consigas clientes Y eso también Tiene mucho que ver En el marketing De contenidos O el blog Todo lo que estábamos comentando Pero si no No vas a conseguir Que nadie vea Tu mensaje Entonces Yo ya Por ir cerrando Una pregunta Antes de que Metas el cierre Al final Hemos hablado De contenidos En general Siempre he habido Como una división No de contenidos Sino de tipos de negocios Que es el B2B Y el B2C Y en otras áreas Esta barrera Cada vez se queda Más difusa A nivel de contenidos Sigue siendo muy distinto Generar contenidos Para entorno B2B Cuando vamos a Tratar de Acertar y tener Empresas que B2C O ves que se van acercando ¿Cómo lo ves? Cambian los canales Que los canales También están asociados A los contenidos Yo un B2B En principio No me lo llevo A redes sociales Como mucho Linkedin Y pagado Con publicidad Directamente Sin embargo El email Lo utilizaría Vamos A saco Mientras que A lo mejor Otro tipo De B2C Pues sí que Utilizo más Redes sociales O otro tipo De contenidos Con celebrities O otro tipo De canales Entonces Creo que el contenido O la narrativa De la marca Tiene que definirse Siempre de la misma manera Con un tono adecuado A tu público objetivo Pero que lo que va a cambiar Y lo que va a determinar El tipo de negocio Es el canal Que voy a utilizar Para luego Pues eso Enchufarle tráfico Como me encanta decir Vale, vale Bueno, vamos allá Yo para terminar Y es que estaba relacionado Antes de que Corti Me cortase Estaba relacionado Con esto Y es Si fuéramos a empezar A desarrollar Pues contenidos Para mover nuestro producto Nuestra app O si el contenido Fuera el producto Que queremos mover ¿Qué nos recomendarías Para empezar? ¿Cuáles serían los pasos Que deberíamos seguir? Mira Posiblemente algo tan sencillo Como en el momento En el que estás haciendo El típico flujo de pantallas El ser capaz de poner En un post-it ¿Qué tendría que decir Cada una de las páginas? O sea Lo que tendría que transmitir ¿Explicar? O sea No el texto definitivo No el texto definitivo Sino cuando estás haciendo El típico flujo de Aquí voy a poner Una pantalla de login ¿Qué va a decir? Quiero invitar al usuario A que se registre Porque luego va a descubrir Un mundo de posibilidades En la siguiente Va a tener Su zona de área privada En esta zona Quiero que el usuario Invitarle a no sé qué No sé cuánto O sea Como poner todo eso Porque luego Cuando estoy fijándolo A nivel de flujo Tan atrás Tan atrás Lo siguiente que voy a hacer Va a ser Desarrollar las distintas Funcionalidades Empezar a poner botones Y no sé qué No sé cuántos Y ya sí entrar en el contenido Y si todo lo estamos haciendo Con la misma narrativa Con qué me tiene que decir Esta página Vamos a estar seguros Alineados Es empezar con la narrativa Y luego ya va a bajar Siempre lo hacemos al revés Tío Si es que no sabemos Pues nada Me invitáis un día A poner post-it Si nos dejáramos Nos pondríamos a programar Antes de haber pensado Ni siquiera el diagrama de flujo O sea que Pero bueno Directamente Pues muchísimas gracias Vamos a mí Me ha encantado El enfoque Si nos ha pegado Un repaso brutal Me ha encantado No creo Ya hacéis muchas cosas Y las hacéis muy bien Así que no os preocupéis Que no hay ningún repaso Y esperamos que sea Estamos seguros Que la audiencia Lo ha disfrutado Y ha aprendido Podéis seguir a Clara En su blog Y en sus redes sociales Que pondremos en la información Del podcast Y además ¿Das clase también? ¿En breve? Doy clase En distintas escuelas de negocio En Nesdi En la nave nodriza En Fox Ice O sea que No paro de moverme Es fácil encontrarme Pero bueno Muchas gracias a vosotros Por traer un tema Que para mí es tan importante Y que creo que todavía Tenemos mucha conversación pendiente Por parte de las personas Que trabajan en producto Igual que se tuvo Con las personas Que trabajan en marketing Que es entender Que hacen los contenidos Cuando entran a formar Parte de lo que estamos comunicando Y sobre todo Pues bueno Como sacarle el mayor provecho Así que muchas gracias a vosotros Muchas gracias a ti Muchísimas gracias Si te gusta nuestro podcast Dale a like en iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Bueno En esta entrevista con Clara Yo creo que sacamos la conclusión De que los contenidos Son muchísimo más De lo que parece Desde fuera Tienen muchísimas implicaciones Y están realmente metidos En O deberían estar metidos En En todo lo que es El propio diseño Del producto digital Tiene una importancia brutal Con Clara Habéis visto Hemos repasado Un montón de elementos Que tienen que ver Con la estrategia de contenido En productos digitales Y nos ha dado muchos insights Que yo creo que se pueden aplicar A multitud de cosas Así que nada Muchísimas gracias a Clara Por habernos acompañado Espero Que la audiencia Vosotros como audiencia Hayáis disfrutado del episodio Como lo hemos disfrutado nosotros La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!